Bueno, partida de descenso ascendente 1, chicos. Si bajo ascendente 1, os lo prometo, me voy a crear ahora mismo una nueva cuenta y empezaremos a subir una cuenta desde cero porque es un poco trágico. Broder, este tío es muy raro, bro. Es muy raro, tío. Es muy raro. Me está haciendo pre-finger, bro. ¡Joder! ¡Con la puta! Va, estoy muy tinte, chicos. Estoy muy fuerte, estoy muy fuerte. Estoy ya un poquito out, eh, chicos, ya. ¡Qué barbaridad! ¡No! Bueno, partida de descenso ascendente 1, chicos. Si bajo ascendente 1, os lo prometo, me voy a crear ahora mismo una nueva cuenta y empezaremos a subir una cuenta desde cero porque es un poco trágico. Ferra, full, agro, pírate una niña en caucásica. Sí, lo digo siempre, eh. O sea, la única partida en la que he ido bien ha sido esta jugándome un pico agresivo. Igual debería de jugar reina siempre, chicos. No es coña, eh. Igual debería de instaloquearme reina en toda la partida. Da igual el mapa, eh. Yo creo, eh. Mira, aquí precisamente juego reina. Pues venga, vamos a instaloquear. Sí, voy a jugar reina full tryhard. Vamos, va. Que cada uno juegue lo que le salga de las pelotas. No pienso decir nada. Voy a instaloquearme reina todo el rato. Sí. No habla nadie, eh, chicos. Sergio, si hubo una pancarta en el showmatch, ¿me la firmas? Sí, jolín. Seguro. 100%. Es que no sé, no sé ya muy bien qué decir, chicos. No sé, a mí mis compañeros nunca hacen eso, bro. Chavales, este tío. Este tío es ascendente, uno. Tiene el peor tracker que he visto en mi vida y me ha pegado dos one taps. Top. Descansa. Mi definitiva está lista. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Nice, ball down. Bienvenidos a mi mundo. Brother, este tío es muy raro, bro. Es muy raro, tío. Es muy raro. Me está haciendo pre-fayer, brother. Ojo que va. Han comido justo ahí su infinitiva etapa. Que se abra el diablo. Solo queda un jugador. Spike soltada en A. Chicos, después de este game yo creo que igual acabo, ¿eh? Igual dejamos de jugar después de esta, ¿eh? Che, me parece que sí. Hoy no sale. Este juego, chicos, no es divertido. O sea, es una pena, ¿eh? Y no estoy tilt, ¿eh? Os lo prometo que no estoy tilt, pero... Pero es un juego que no es divertido. O sea, es otra partida en la que me toca gente que no habla nada. Es una locura. Nadie dice absolutamente nada de info, brother. Cero info todo el rato de manera importante. Bueno. Si la ganas me pienso lo de cerrar directo, ¿no? Es que no es... O sea, ¿qué dices tú? Hostia, pierdo las partidas. Pero al menos... Yo que sé, lo que os digo, ¿eh? Hay comunicación, tal, se habla... Es que no hay nada. Creo que la he visto en side. Puede ser. ¿A la izquierda? O me he fuego a un porro. Sí, yo creo que está aguantando en esta esquina. Ahí, ya veréis. ¿No? Anda. Tiene ulti. Tienes ulti, amigo. Sentí, man. Mid, mid, going, mid. On, on, off. Justo aquí. Justo aquí. Dardo va. En posición. Ahí va. Ahí va. Torreta desplegada. Granada en posición. Ahí va. Bloqueando visión. Un porro en derecho. Delegando visión. Granada, torreta, capullo. Oh. Oh. Solo queda un fugador. No, disparo muy mal. Eh. Bah, no pego una bala, cabrón. No pego una puta bala, tío. Bah, estoy muy tilted, chicos. Estoy muy fuera, estoy muy fuera. Y no estoy tilted. Os lo prometo que no estoy tilted. No, ya, un poquito out. Un poquito out. Un poquito out. Eh, voy a jugarme el arroyo... Ah, quedarme stackeado aquí. A ver si pillo la kill. Eh, que ve, que ve. La voy a lurkear, tío. Me la he pelado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Enemigo a la vista en B. Torreta desplendida. Vamos a dar. Veo, veo. Observando. Canalizando en torre. He fallado todo. ¡Joder! ¡Con la puta! Es una difícil. Solo queda un jugador. Oh, my God. What? ¿Pero qué rango es este? ¿Pero qué rango estoy jugando, brother? O sea, lo he fallado yo todo, eh. Lo sé, lo sé. O sea, no quiero flamear a nadie. ¿Pero esto qué es, cabrón? Diablox, nueve. Este es hashtag uno cero. Chicos, chicos. Chicos, que este tío es diamante uno. Chicos, que este tío es diamante uno, bro. No, me cambio la cuenta. Me cambio la cuenta. Oficial, oficial. Después de esta partida perderé todo el dinero de las skins y demás, pero... Pero me la cambio, me la cambio. Empezaré a jugar con otra. ¿Puedes ver si alguien destruye el arma aquí? ¿Puedes ver si alguien destruye el arma aquí, por favor? ¿Puedes ver si alguien destruye el arma aquí? ¿Puedes ver si alguien destruye el arma aquí? Ahí. Revelando la zona. No, bro. No la ha roto, bro. No la ha roto. No la ha roto. No la ha roto. Vamos. Spike soldada en A. Que trago un enemigo. One more chop. Pipes. La rompió tarde, la rompió tarde. Vamos, va. Buena. Revelando la zona. Muy bien. ¿Puedes ver si alguien destruye el arma? Spike soldada en mí. Vale, ¿dónde? 3-6. Se acobardarán. Oh, fuck. Qué bien. Confídate. Queda un enemigo. Qué animalada, cabrón. O sea, o sea. Chicos, quiero entender un momento la jugada, de verdad. Quiero entender la jugada. Bueno, a ver si lo matan. O sea, quiero entender la jugada. El brimstone ha humeado ahí. Ah, no sé. Está bien, venga, va. Ha sido uno. Por lo menos no me ha rajado. Sí, si me llega a rajar ya era barra basada suprema. Vamos. Imagino que el tío ya estaría stackeado ahí. Yo me he metido a través del humo. El tío no lo ha visto. No sé, ha habido ese raro. Ha habido ese raro. Vamos. ¿Has dejado, ¿verdad o algo? No sé, no sé, no sé. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Comienza la cuenta atrás. Se va a pushear. Liquidados. Eh. Eh, voy a quedarme una cuenta de cero, chicos. Quedan 30 segundos. Díos de soba. Junto aquí. Enemigo a la vista en vez. Oh. Enemigo a la vista en vez. Denegando visión. Bloqueo visión enemigo. Spike colocada. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Queda un enemigo. Los atacantes ganan. Es que quiero seguir jugando. Lo peor de todo es que quiero seguir jugando porque esto es como una puta droga, tío. Que sabes que te hace todo el mal del mundo, pero te apetece seguir jugando. Es infumable. Me he hecho 300 de ACS para perder, cabrón. Sí, sí, sí. Es que es normal que baje. Es normal. Es una locura, bro. No sé. No lo entiendo. En mi equipo hay un diamante. Son todo diamantes, bro. No sé, tíos. No sé qué deciros, bro. No sé qué deciros, chicos. De verdad, eh. O sea, de verdad que no sé qué deciros. O sea, es que me siento completamente impotente, tío. O sea, de verdad que no sé qué deciros.